Estamos concluyendo una reunión de coordinación para la Escuela de Invierno que vamos a realizar el 3, 4 y 5 de julio y aprovechamos a hacer una invitación a todas las profesoras y profesores. Esta coordinación con el directorio comunal de La Serena va marchando de manera extraordinaria porque ya tenemos los ejes temáticos y estamos viendo los detalles organizativos junto al comunal. Nos encontramos acá con los dirigentes de La Serena para que también ellos hagan una síntesis de lo que ha sido esta reunión de hoy. Muchas gracias, Carlos. Aquí en el comunal La Serena estamos muy contentos de ser partícipes, organizadores y anfitriones de esta escuela. Esperamos la participación de los profesores de todo Chile que vengan a esta hermosa ciudad, que se vengan a nutrir de la poesía de Gabriela que va a ser el eje temático más importante que vamos a tener, reconocer su figura, no solo como poetisa, sino también como docente y recibir el merecido reconocimiento de nuestro gremio. Vaya la invitación para todos los profesores y profesores de Chile pertenecientes a nuestro gremio y a quienes quieran participar de estas actividades preciosas que estamos organizando para todos y todas para las primeras semanas del mes de julio de nuestras vacaciones de invierno para poder nutrirnos, como decía el colega, sobre Gabriela Mistral y sobre nuestra región estrella. Colegas, acá en la Cuarta Región los esperamos con los brazos abiertos. Así que están todas y todos invitados en esta zona luminosa, en esta zona maravillosa de nuestra poeta insignia, de nuestra maestra Gabriela Mistral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!